Estimados supervisores, en este video usted aprenderá a iniciar la ejecución de un contrato en la plataforma SECOP2. Una vez el contrato se encuentra en estado firmado y los requisitos de legalización estén cargados, usted deberá ingresar con su usuario y contraseña a la plataforma y revisar la sección de tareas donde encontrará la tarea asignada por el área jurídica para que inicie la ejecución del contrato. Abra la tarea, verifique el número del contrato que requiere el inicio de la ejecución y descargue los documentos de legalización y registro presupuestal. Luego diríjase a la sección de contratos, identifique el contrato y vaya al detalle del mismo. En la sección 2, de condiciones, puede verificar que las garantías se encuentren aprobadas. Esto se aplica para su contrato. Y en la sección 6, información presupuestal, en el compromiso presupuestal de gastos, puede verificar el cargue de la información del registro presupuestal. Vaya a la sección 1, información general, y allí establezca la fecha de inicio, así como la fecha de finalización, de acuerdo al tiempo establecido para ese contrato. Y luego dé clic en el botón de iniciar ejecución. Una vez iniciada la ejecución del contrato, en la sección 7, ejecución del contrato, vaya a la parte de documentos de la ejecución del contrato. Cargue los documentos dando clic en el botón de cargar nuevo. Luego busque el documento, ábralo, anéxelo y finalmente dé clic en cerrar. Realice este proceso para cada documento. Recuerde que debe cargar el registro presupuestal, la legalización, la estampilla y el acta de inicio. Asimismo, tenga presente que usted, supervisor, es quien tramita la estampilla y también elabora el acta de inicio. El acta de inicio no lleva firmas. Tenga en cuenta también que los contratistas de prestaciones de servicios directos requieren estar afiliados y activos a la ARL para el inicio de la ejecución del contrato. Recuerde que esto último no se carga en el SECOP2. Finalmente, acceda a tareas pendientes e ingrese a la opción editar. Identifique el estado de la tarea y cámbiela a estado cerrado. Finalmente, dé clic en enviar y volver.